¿Ha llegado Bernamaya? ¿Qué dice Bernamaya? ¿Ha llegado Bernamaya? Que aquí traigo a la escuela de fuego ¿Será verdad? Toma esto de momento y a ver amor ¡Bien pasado! ¡Bien pasado! ¡Bien pasado! Mi corazón bombea, mi mente nunca falla Los dineritos que me he ganado Con el trabajo que me he buscado Yo me los juego en una batalla Porque mi gallo está seguro Yo tengo un gallo, un gallo de pelea Un cigarrito de hierba buena Yo tengo un gallo, un gallo de león Kidi 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 que vacilo Yo tengo un gallo, un gallo de pelea Un cigarrito de hierba buena Yo tengo un gallo, un gallo de león Kidi 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 que vacilo Tú me eres la puesta que vengo en postura Con mis riñones a apretar la cintura Un giro, un melado, un negro, un colorado Y una guililla que me han regalado Del hombre le he puesto la espuela de fuego El ráfaga, el máquina y el bandolero En 20 segundos se ha despuntillado Lo que hay en la copa lo tengo ganas Un gallo, un gallo de pelea Un cigarrito de hierba buena Yo tengo un gallo, un gallo de león Kidi 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 que vacilo Yo tengo un gallo, un gallo de pelea Un cigarrito de hierba buena Yo tengo un gallo, un gallo de pelea Kidi 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 que vacilo Mi gallo vacilón siempre gana la pelea Y cuando lo ven las hembras siempre le están roneando Y mi gallo está cantando Mamá, mamá, mamá mía, qué gallo Mamá, mamá, mamá mía, qué gallo Y los minerales que me estoy llevando Yo tengo un gallo con gallo de pelea Musique grito de hierba buena Yo tengo un gallo con gallo de pelea Kiri, 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 qué vacilón Mi gallo, ay mi gallo Mi gallo que se pelea Ay, yo tengo un gallo con gallo de pelea Que mira qué vacilón Ay, mi gallo, mi gallo de pelea Que mira qué vacilón